Sin escalas Bitácora del día 7 del viaje 2024 El equipo de Hudson está preparado para aliviarte cuando calienta el sol aquí en la playa De estacionamiento Hudson, tenemos un problema Gracias por ver el video ¿Dónde están los cohetes? Los estoy esperando Carlos Menem, Carlos Menem ¿Dónde están los cohetes? Nos necesitamos Patricia Milley ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo andan? Bien, pará que veis ahí Es como el del... ¿Cómo se llama este? Que acá se hizo conocido por el del Papu Gómez Pero no es del Papu Gómez ¿Baila como el Papu? Ese es de Tessy, mirá La Macumba ¿Qué? ¿Haces así? Sí El de Fortnite era El de Fortnite Pero con las sillas El de Fortnite pero con las sillas Con las sillas, sí Ay, me duele tanto que haya una silla vacía Yo soy un gran bailarín de silla ¿Vacía? No, no, de silla ¿Puedo hacer bailar de silla alguna vez? Sí, claro Pegá unos culazos que... Es re violento Sí Ahora hay una versión mejorada que es con escoba No sé si la viste En donde la gente no se caga para lo tanto Se caga escobazos Se caga escobazos Cambió Menos mal que no es el de la botella Porque... No No, escállate la botella Sí Plaza de estacionamiento ¿Qué cantidad de gente hay en La Plata? Sí Aún hay gente en La Plata Y probablemente Yo me acuerdo que... Probablemente no se vayan Probablemente no se vayan Y para aquellos que disfrutábamos Del... De ese vaciamiento que existía en la ciudad Por lo menos en la primera quincena Enero Enero O la segunda quincena de enero Sí No va a ocurrir No sé No, no, no Ayer Anduve con un amigo por Diagonal 74 Sí Está con la fresca Que enero Viste Es como que Era como la nada Y... Mucha gente Estacionar ¿Está Canale por ahí? Levantá la mano si estás Sí Si está sucediendo Si estás presente Levantá ¿Cómo? ¿Pudiste estacionar hoy? ¿Por qué me ponés esa cara? Porque es el hombre que vive atribulado Viene como... Es vive... O sea Es Juan Desgracias ¿Pero pudiste estacionar bien? No Porque había lugares Estaba ocupado acá ¿Viste? Yo estacioné Pero porque yo tengo un auto mínimo ¿Viste? Claro Es casi un saco con ruedas Claro Pero en enero antes Era como una secuencia Que no había nadie Y ahora la verdad que... Sí Antes venías con los ojos cerrados Y tirabas el auto Y... Sí ¿Viste? No digo que es lo mismo que en época de escuelas O de clases No Eso es... Eso... Que les niñes estén en sus casas Ay Qué lindo Qué fruta No Un alivio Ay Dios Es como que no hay ese rush de las 12 O el rush de las 4 y media de la tarde Viste que está todo el mundo Nene Quinta Sexta fila Lo apilamos al auto Voy a buscar a los nenes Para que no Viste O sea No Afortunadamente Piénsenlo bien Piénsenlo bien Sí Entre otras cosas Piénsenlo bien Las marcas de repelentes Están cotizando 5 lucas 5 y... Sí, sí, sí 6 El más común Digamos Y después en la versión forte Con pitirosporum ovale Sí Está Sí, tenés que esperar la promo del Banco Provincia Tres cuotas O sea 30% y cuatro cuotas Para Reyes pedí un repelente Está bien Está bien Che, funciona muy bien el vainillín El vainillín con agua Tengo cosas para decir sobre eso Sí Moscas no hay porque el vainillín es amargo Si no lo saben En algún momento Pruébenlo Es aroma a vainilla No es sabor a vainilla Sí, no Si alguien alguna vez Metió la lengua dentro del vainillín Si no lo hicieron Háganlo Háganlo Y se van a dar cuenta Que la vainillina ¿De vainillina? ¿Vos sabías Vos sabías Vos sabías Como es la historia del vainillín Digamos Además de la vainilla Que es carísima Digamos La vaina La vaina de vainilla ¿No? Que es carísima La industria Encontró Que la segregación De la De una Hormona En la En las glándulas Anales De los castores Mentira No Es verdad Las glándulas anales De los castores O sea Es más Probablemente Hoy por hoy Se hace sintéticamente ¿Vos decís que El castor El culo del castor Huele a vainilla? Sí, sí Ustedes están Mirá la cara Por favor Que alguien lo googlee Doble contra sencillo Acá Acá Vengan los desafíos A cualquiera Canale que el otro día Se hacía el pulenta Que desafiaba No sé Y después Después se hacía El pulenta ¿Podemos chequear eso? Bueno Yo soy el abominable Hombre de la cultura Escuchame ¿En serio me estás diciendo? Sí Pero qué lindo Lo mismo que Lo de los Mosquitos ayer Que todo el mundo Oh, como que Vos no respirés Aguantá la respiración Y los podés matar Yo te lo digo Te lo reafirmo Acá Pongo mi facón En juego Acá Es cierto En este difundido Mito Ante la falta Del codiciado Saborizante Los fabricantes De alimentos Estadounidenses Hola Juan Ah Y hace tanto Que no venís acá Yo te extraño Vengo porque Escucho que están Hablando muchas cosas Me están nombrando Y me las estoy perdiendo Porque estaba distraído Hablamos de castores Y del culo de los castores No entiendo Cómo sabés que el culo De castor Huele a eso Bueno No, yo no sé El problema Nunca tuve un castor En la mano El problema Es la primera persona Que imagina Que un castor Está así Y por ahí Che boludo Esto huele a vainilla Eso no es lo que le ponés Vos al té No es lo que le ponés Vos al té Y el castor ahí Con cara de nada Con cara de ¿Qué onda? ¿De qué onda este? ¿Vos fuiste el que dio La receta Del agua Y Nos fuimos Nos fuimos Yo fui ¿Se cortó el hilo El barrilete? Quiero decirte Que ayer ¿Te das cuenta? Estás hablando De otra cosa Completamente No, pues estaban Hablando de vainilla Sí, pero estamos Hablando del culo del castor No estamos hablando De tu experiencia Pero a mí me hizo acordar Algo que dijo Daniela Lo decís después ¿Lo decís después Cuando cierra el comentario? Quiero decirte Aparentemente es cierto Sí, nene Te estoy diciendo Que es cierto No lo probé yo Pero ayer un vecino En una charla Dijo No me pican los mosquitos A mí ¿Cómo haces? Esencia de vainilla O culo de castor O culo de castor Y agua Pero como castor Culo de castor No consiguió Sí, consiguió Es un poco más accesible Claro Porque ahora que no hay Que hay ecoparque Acá no sé si hay castores Tenés que ir a Ushuaia A todos estos los castores Viste que son plagas En Ushuaia Un cráneo Sí, un cráneo Se le ocurrió otra vez Dice Ah, me lleno de plata No le salió el negocio Los castores invadieron todo Y aparte Afectaron todo el ecosistema Porque no hay ningún animal Que se morfe al castor Claro Es lo primero que tenés que pensar Cuando vos Pensás en introducir Una especie Pregúntenselo a vos ¿Qué decís? No, hay un montón de especies Que no se comen ¿Qué? ¿Cómo estamos? Estamos engamados Hoy estamos Sí, hoy es este Engamados Tendrías que Tendremos que rotar Sí, no sé ¿Y Lucho quedar en el medio? Sí, pero yo no ¿No está mal? ¿Querías hacerlo? Yo estoy de Rogelio Pero va, es un Bordeaux Sí, Bordeaux El Rogelio es porque acá te matan De hecho esta es más amarilla Fíjate que en la cámara se ve Más verdolaga La misma es Lima Che, escucháme No, Bainillín Cosas para decir Con el Bainillín Volviendo al Bainillín Pueden pasar dos cosas Una Mañana O la semana próxima El Bainillín se dispara por las nubes Sí, o una noticia Una nota de Infobae Diciendo Aparentemente Dos puntos El Bainillín causaría No, no Causaría, no sé Alergia Epilepsia A futuro Y todos nosotros Epilepsia Esa es una La otra Es que de ahora en más No podamos Comer nada más Con sabor a vainilla Qué gusto repelente Tiene esta torta Porque te puede dar un vómito Viste eso Que te da como mucho bajo Ese bizcochuelo Como cuando te empachás Ay, esto es un mate Como la gente Ayer fui a un cumpleaños Ay, qué lindo Un capri Un capri No, no, no Bueno, sí Una capri Sí, le mandé un beso grande A mi amiga Pero Fui a un cumpleaños Y se dio una dicotomía fuerte A ver La cumpleañera Habían empezado a ver mosquitos En el lugar donde estábamos En el bar donde estábamos Un bar con Techo descubierto Y, qué pasó Yo ya me había puesto Repelente en casa Sí Mi compañera lo mismo Y cuando le digo Empezaron Empezó la danza Del cachetazo Vamos adentro Me dice No Le digo Tengo repelente ¿Querés? Dos o tres Se pusieron Empezate a cobrar No, no, no No, no Era la cumpleañera El regalo Claro Me dice No, yo no quiero repelente Porque tengo puesto perfume Me pasa Y ahí caí en la cuenta De que O el repelente Está aumentando Para que vos lo elijas En relación al perfume Sí Como un perfume caro Sí O Hay una dicotomía Muy seria Entre el gasto que te sale Ponerte un buen perfume Y que te piquen los mosquitos Y Tapar ese buen perfume Esa inversión Que haces en tu cuerpo Con Porque por hoy Dólares Tienes un perfume importado Que te regalaron De esos que Cinco cifras Sí Sí Viste Alguien que viajó al exterior Y te traje esto Del free Sí Y vos te pones No, chicos Pero no sean boludos El o de los jet Yo quiero decir ¿Qué preferís? ¿Perfume o dengue? ¿Perfume o dengue? No, no, no Me pasa que Me decime ¿Qué preferís? ¿Perfume o el de los equinos? Me perfumo Bañadito Todo perfumado Pongo un pie afuera Y digo La puta madre Bañadito Todo perfumado Calvin Klein Calvin Chongo No voy a dar No voy a dar marcas Calvin Chongo Salgo Y digo La puta madre Me tengo que poner off Y claro Después de todo eso Me baño en off Y digo ¿Para qué carajo? ¿Qué mierda? No, no Para mí el negocio Está en Claramente La gente De cualquiera De estas marcas Para no decir Siempre la misma Claro Tenés que hacer un repelente Con esencia de vainilla Con lo que vos quieras Y en definitiva El perfume es barato Porque si vos te compras Un repelente Perfume De 5 lucas A lo que sale Un perfume Barato Entonces matás Dos pájaros Un tiro Tenés perfume Tenés repelente Mire señora Para estos tiempos De economía dura Juan Canaria Y sus consejos Para que usted Ahorre más Por ejemplo Solicitar a la industria Un repelente Con perfume Claro Por ejemplo One million De off Che Estaba pensando Porque me Me quedé pensando En esto Ante eso Aplica Digamos Esta gran frase Que es Sufre Viste que hay una Que sufre Y serás bella Si Antes muerta Que sencilla Claro Pero esto de La moda no incomoda Sufre Y olerás bien Podría ser Podría ser Depende Porque podés oler Bien también Podés oler a culo de castor Claro Que olor a culo de castor Dice Y en realidad Es el vainillín Cuarto de que Quiero cuarto kilo Dame un cuarto Cuarto de que Teresa Salapana Y culo de castor Ay no perdón Que distraída vainilla Igual ¿Quién pide helado De vainilla acá? Yo otro día Yo otro día Pará pará Si sabes que hay alguien Que si Que no está acá Pero si El otro día fuimos A tomar un helado Y se pidió vainilla Que hijo de Y yo hice así Ridículo Lo mínimo que se escuchó Del otro lado Fue ridículo ¿Qué palito puede ser? No Tampoco ¿Qué helado de vainilla? Yo igual no le dije nada Porque no se habla De los gustos de las personas No vas a hablar De los gustos de las personas Entonces dijo él Vainilla Dulce de leche Granizado Y yo así Seria ¿Y vos qué pediste? Más carne pone Yo pedí Seria como Seria como Seria como Como castor Con bizcochuelos ¿Qué sería? ¿Pistacho? ¿Pistacho? Seria como Castor con bizcochuelos Algún tipo de chocolate Eh Sí Yo le pongo Todo con de todo ¿Viste? O sea A ver Un chocolate Alguien que va Tipo A pedir helado careta Entendés Como Un mascarpone Con Yo no sé Porque no pruebo ¿Vos qué tomás? No, no No hablábamos Ese tema Ah Vos dirás del chocolate Y dulce de leche No Hay que ir a la botonera La botonera La botonera Acordate Cuatro niveles Casata Apagado Prendido Casata almendrado Medido y fuerte Casata Casata Bonbon suizo El suizo es el que tiene Dulce de leche adentro Sí ¿Y el escocés? Y el escocés Sí, pero tiene pollerita ¿Cómo? Para el suizo Es el cuadrado El escocés es la masa Más ajuntada de ¿Cómo decís? Ajuntada de No, ese No, el escocés El suizo No sé cuál es la diferencia Para mí hay uno Que es cuadrado Chatito tipo La casata El del Fortnite Para mí ese La casata de pueblo La casata de pueblo Sí, chiques Para mí ese Chocolate Tricolor Barenilla o brutilla Y dulce de leche O Claro Depende de lo que le sobre ¿Viste? Americana, chocolate Y cuchilla En realidad Es americana con todo Con color La crema americana Es un helado Es un helado estándar O sea Claro Es como la hoja Una hoja canson El helado de hoja canson Claro Claro Qué gusto tiene A crema Qué rico el helado Por el amor de Dios Nunca un canje de helado acá No Nunca Siempre taller mecánico Tony Siempre ¿Qué más? Pizza Sí No está mal tampoco Qué te iba a decir Bueno chicos Ya estamos a 10 de enero A 10 de enero Y el pescado Sin venta Un mes Hace que asumió Este señor Sí Ahora aparentemente Quilombo con los perros ¿Qué pasó ahora? Y porque se enteraron Los de la nación más Que los perros Estarían No estarían Porque la cosa No A Silvia Mercado Póngame en auto Qué lindo Subíte el auto Dale Subilo al auto a Juan Ponelo en auto Silvia Mercado Que es una periodista De Infobal De la nación más Y demás Muy detractora De todo De todo No hay nada De lo que no sea detractora Y que no tire piedra Pero bueno Con mi ley tenía Parece una buena relación Hablan por teléfono Digamos Aparentemente Esto es sabido Agarró y tiró un tweet En donde dijo Che pareciera que los perritos Están en olivo ¿Para qué? Salió Con un tweetazo Él Porque se maneja Como Donald Trump Él te tira un tweet Y San se acabó Diciendo Nada A ver Yo no digo Que esté bien Lo que está haciendo El presidente de la nación Pero Pero No me pareció tan tremendo Adornillo Dijo Claro Dejen de Tipo No sé Lo busco al tweet Si quieren Pero me pareció tan tremendo Que cómo vas a decir eso Que mis hijos de cuatro patas Están ahí Si todavía Mis hijos de cuatro patas No están ahí Adornillo Dejen de mentir ¿Quién dijo que van a estar ahí? Adornillo Dejen de mentir Adornillo Pero lo que es peor Salió ayer Una Asociación nueva Sociedad nueva Una entidad nueva Que se llama Como si te dijese Periodismo independiente Argentino Sí En donde lo preside En donde lo preside Morales Solá Sí Y lo sostienen Fopea Gracias por esto Gracias por esto Lo sostienen Fopea Y dos sellos de gomas más De los que no mueven Absolutamente A nadie Y ¿Qué salieron a decir? ¿Estaba mal lo de Silvia Mercado O estaba mal lo de Adornillo? No, estaba mal lo de Adornillo Igual yo quiero decir que Adornillo está mal Chicos Adornillo Qué chabón Se dan cuenta De lo bien que la hacen Porque nosotros Nosotros en general Terminamos hablando De los perros de Milley De los pies de Milley Sí No nosotros Todos los medios Mientras tanto Seguimos por atrás Con el poli de León Sí, sí Mientras tanto La UCR va a bancar La León La UCR le banca La UCR va a bancar Dijo que banca Y a los que no bancan Ya andan tweets Circulando de Traidores Y ahí No, y también salió Que lo salieron a correr Que tuvieron que salir A aclarar Y a desaclarar Que Este El diputado Que no banca Diputado Que es coimero Claro Ensobrado Como se dice ahora Ensobrado Che, a todo esto Ayer estaba mirando Televisión Como miro televisión Sí Y me sorprendió Ver la publicidad Estoy haciendo como un Una Una sopa inglesa Una sopa inglesa Estoy haciendo caricias De los perros Yo digo ¿Qué le pasa este? Ay Juan Seguí 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 Unos cogollos chicos Que son así De enormes Como un repollito de Bruselas Como un repollito de Bruselas Yo que sé Y a partir de ahí Como todo un proceso ¿Viste cuando decís? Esto no es un microemprendedor No, claro Canaba Que es una Empresa Estatal O sea, no es una empresa estatal Es una empresa Privada Una sociedad Privada Estatal Mixta Que es la primera Que produce Cannabis medicinal En Argentina Que está en la provincia De Jujuy Ahí estoy tirando Un montón de data En la provincia De Jujuy Tendrá algo que ver No, estás loco Te atrapó la publicidad Estás loco Tendrá algo que ver Es el hijo de Gozo Es la del hijo de Morales No se tienen ni idea La publicidad Mírenla por la tele Una publicidad Que sale ¡MILLONES! Y de repente Empezaron a publicitar Ahora Son esas cosas Que A mí me preocuparía Que después de esa publicidad Vengan publicidad De Alfajores Como tres seguidas Y de Salamines Por ejemplo Sería tremendo eso No, claro Por ejemplo Por ejemplo Candileros Claro O que venga A ponerle Visita la piedra Movediza Exacto Y ¡Cómo se mueve esa piedra! No Rescaten al enano Gula Gula ¿No? Como personaje Guido por favor ¿Me buscas al enano Gula Gula? Súmate un porri Déjate jorobar Pero Son las dos En mediodía Cumones de los marihuaneros Bueno Vayan a hablar con Morales Chicos Nada No Me llamó la atención En serio En términos de La pauta La no pauta Viste Que hay como toda una Cosa Que no me parece Que sea casual Que ahora en los medios Empiece a Aparecer Digamos No digo que esté mal Digo que El enano Gula Gula Lucho Me sacaste un Pero Me destapaste un recuerdo Sí ¿Qué será de la vida? No Bueno Le habían hecho Le habían hecho entrevistas No sé cómo se llama Pero Al que me gustaría entrevistar Es el señor del lado Que no sabemos dónde está No sabemos dónde está Ni dónde quedó Tiene otra cara Sí 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 De esa época Alguien te gustaría entrevistar Estamos mirando fotos de Esto es Ritmo de la noche Claro Ritmo de la noche Qué tremenda Era 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 increíble La disputa de los domingos Era maravilloso Entre los dos programas Qué lindo haber sido Contemporáneos con eso ¿No? Sí Sí Para darse cuenta Que había cosas que estaban mal Porque digo También estaban ¿Te acordás de las Tinellis? Sí Y la How Much A How Much A How Much Era un poquito más fuerte Y sí, claro Porque era de Mario Viste que Mario La tenía Igual cuántos hijos Ha dejado Mario Uf Ahí estamos viendo El enano gula gula En eso de Ritmo de la noche Sí Era un señor No, había match Video match Video match Estamos hablando Puntualmente De esa disputa Si algo Si algo hay que destacar Es que Cómo puede ser Que un sello De esas características De un programa Que se hizo Eh Está vibrando algo No, no, no De un programa Que se hizo Para rellenar un hueco A la medianoche Con todo enlatado Sí De la cabalgata Gillette Se acuerdan Un montón de cosas De eso O sea Esto es para la juventud Lo que estamos diciendo Como una persona Digamos Con esta idea Que antes barría el piso Mientras este Y hacía laburitos En los programas De vadía ¿No? Se convirtió En tremendo magnate Televisivo ¿No? Digamos Con dos mangos Y sigue sosteniendo Haciendo A ver Lo mismo Porque Una variante Pero el tipo Vos lo ves El tipo hace rato Que cambió la esencia Hacia otro tipo De show Pero él Su forma de conducir Sus gags Sus chistes Es lo mismo Es exactamente Lo mismo Si vos ves esto Que está haciendo ahora Las cosas que dice Que hace Son las mismas Que hace ahora Y de hecho En un momento medio Que se había acomodado Se había allornado A los tiempos Y ahora Como que volvió Se desajornó Sí Ok Sí Se había allornado Porque dejó de cortar La pollerita de mierda Esa que cortaba Bueno Pero no mucho más Que eso De ahí pasó De hacer un programa Todos los días A la medianoche Que veía un montón de gente Por los bloopers Y de información Periodístico deportiva Digo Todos los que Estaban con él Felipe Hago una lista Felipe Magoff Automolismo hacía Sí Y Lanchita Vicio Que hacía motonáutica Él mismo Era periodista deportivo Él mismo Era periodista deportivo No sé Después estaba El pelado Jakubovic Gonzalo Bonadeo Príncipe Estabaldo Príncipe Digo Todos Nombres ya Lanchita Vicio No era el que tenía Un tongo En el Lanchita Tenía un montón De vicios Pero bueno Bueno sí Con una Estaba Paqui No Paqui Galé Estaba en la TV Ataca Había un montón De gente Que era Revive chicos Revive Sí claro Del ámbito Del periodismo deportivo Que estaba en esa Que Hacían un programa Que era Prácticamente Estaba al borde De ser un programa De cable Que tenía de atractivo Que te pasaban Bloopers Enlatados En los finales De los comerciales ¿No? Eso llevó tanta relevancia Que le propusieron Al tipo Hacer un programa Los Domingos Que se llamaba Ritmo de la Noche Porque Se llamaba así Porque así se llamaba El tema de Desacados Que estaba sonando Ese año Una banda De las precursoras De El Tecno Del Tecno Acá En Argentina Los 90 ¿No? O sea Uno a uno Piensen todo eso Sí Todos aquellos que Cuando quieren saber El Tiragoma Eso vino después Bobby Goma ¿El Tiragoma era del coso? Sí, claro ¿El Ritmo de la Noche? Bobby Goma ¿No era? Bobby Goma Le sacaron discos Con las canciones De El Teto Medina Nos olvidamos El Teto Medina En Canadá ¿Está en Canadá El Teto Medina? Sí No sé Va, no sé Estuvo en Canadá Claro ¿Estuvo en Canadá? Sí Sí, estuvo en Canadá ¿Embajador? Sí, sí También estuvo En el estuche Un poco de todo Todos estuvieron Un poquito de todo Temón 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 Bueno Este tema Lo ponés hoy En una fiesta Y es un temazo Claro, sí Porque nadie se hace cargo Pero todos lo miraron Todos lo formó ¿Qué pasa? Nos formó esa porquería ¿Qué pasa? Del otro lado Como también Otro de los programas Que venía levantando Pol Vareda Era la TV Ataca Con la trup De Pergolini Del otro lado También Que estamos hablando De Estamos hablando De esto Era en Telefe Y del otro lado La competencia Era Canal 13 Con Lo que fue después Hacelo por mí Donde Se llevó De alguna manera Al extremo La competencia Contra Un programa Que tenía Las mismas intenciones Que el de Tinelli Pero estaba orientado A un sector juvenil Mucho más jugado Si se quiere Mucho menos familiar Sí, siempre fue más familiar Porque estaba en Telefe Digamos Que en Telefe Hace todo bien La familia argentina La familia argentina Se ha moldeado En Telefe En Telefe Sí, estaba Grande Pa Ahí No te olvides Grande Pa Todos Estaba Chiquititas Todos querían ser Este Todos querían ser huérfanos Como en Chiquititas Bien Nada Esta cosa del recuerdo Era para identificar La tele de la que venimos Sí Y la tele Para venir acá ¿Te fumaste un charuto? Sí, sí No, no Ay, ¿te puedo pedir un momento, Guido? Qué pesada Pero para mí Hay un gran momento televisivo Pero capaz que nos bajan Con esto Es cuando va Mano Negra A la TV Ataca Mano Negra Mano Negra A la TV Ataca ¿Ustedes se acuerdan De lo que pasó? Yo me acuerdo ¿Qué Mano Negra? La TV Nición Es una mer Y se pudrió todo Hermoso Hermoso Y se pudrió Quiero agregar algo Al tema de De Tinelli Y Video Match El Chabón Tuvo como Ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Qué es eso? Esto es Sí Esto es la noche Mano Negra Exactamente Es una mezcla De rap Rock Eso es Mano Negra Y se pudió Pero no es romper todo Es la cara de Perolini Estaba repuesto ¿Qué repuesto? ¿Qué repuesto? El otro se cae ¿Qué es Mano Negra? Bueno Es un momento Hermoso Viene Mano Negra A la Argentina Lo invitan a La TV Ataca Y le preguntan ¿Qué es Mano Negra? Y uno de los Mano Negra Es estoño Arriba Fijate que está Sentado arriba Está Pipo Chipolati Estaba un tal Paqui Galé Estaba Bueno No sé qué más Y estaba Juan Di Natale Esa chica ¿Quién es? Que se agarra Es la traductora Que no llegó a traducir Las caras No llegó a traducir Bueno Pero esto pasó A las 7 de la tarde En un programa En el Prime Time Humeril De la De la televisión De Canal 9 Sí, sí La TV Ataca es Canal 9 La TV Ataca es Canal 9 Gran programa Digamos que marcaba Tendencia también Ay, gracias por Mano Negra Gracias 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 Ay, volvía Pero en esa Mano Negra No estaba Manuchado Sí Pero no estaba ahí Manuchado No sé si está ahí Ese es el Toño Es el hermano Ah, ok Dice que estos son todos Unos vascos franceses Que están re locos Y decían Nunca le digas vascos Vívala Nunca le digas Argelina Nunca le digas Vascos franceses No A un vasco A un vasco Es lo que hizo Pergolini Sí Claro Diciéndole ¿Qué es Mano Negra? No entiendo el concepto De Mano Negra No, ¿Sabés con qué me quedé? Que me parece que es un lindo Mensaje para dar No es que lo que No se droguen Chicos No se droguen El mensaje para dar No es Si ustedes quieren ser como Tinelli Hagan esto Pero lo que digo Es que En la anécdota de Videomatch Cuando se lo van a proponer A Tinelli Tinelli es el segundo tipo Al que se lo van a proponer Al primer tipo Que le van a proponer Videomatch Es a Luteral Que era un chabón Que venía haciendo Algunos programas O microprogramas Chiquitos No sé quién es Bueno, búscalo Te falta tele Era muy joven Disculpame Ay, bueno Cuando San Martín No son los antes Yo no había nacido Hermano Yo la historia la sé Bueno, tampoco vamos No, boludo Pero Tenga que saber Quien es Lutero Lutero me dice No, Luteral Gustavo Luteral Se la van a proponer A Luteral Y Luteral dice No, es muy tarde Sí ¿Dónde está Luteral ahora? ¿Dónde está Luteral ahora? No sé Luteral Tinelli está jugando al fútbol Haciendo su reality En Punta del Este ¿Sabían esa? Ah, no, mirá Uhhh Chicos Claro, porque el bailando Ya terminó, ¿no? Sí ¿Qué? No terminó Se está sucediendo Bueno, lo estarán grabando No sé O ahí viene El otro día lo vi Luteral Ah, ya sé quién es Viste, boludo De cara ¿Viste que lo conocía? Que tiene una cara De billete tremenda Es otra que Bianchi Es el hijo de Bianchi Parece que está grabando Un reality de los Tinelli Ahí en Punta del Este En su chacra En la chacra De José Ignacio Donde la gente aplaude La puesta del sol Que es como aplaudir No sé, una lluvia O que se levantó viento Más o menos lo mismo ¿O qué podemos aplaudir? Vámonos de este bloque Aplaudiendo algo ¿Le puedo tirar una puntita? Quiero aplaudir Que hay nubes Bueno, ¿qué, Juan? Y lo debatimos después ¿Qué, Juan? Justo lo estaba buscando Y lo vamos a trabajar ¿Qué, Juan? Ayer viendo en redes Creo, no sé si es reciente Pero bueno, yo lo vi ahora Ustedes son más de recitales Sobre todo vos Yo no tanto Vi una polémica Del cantante de Catupecu Fernando Ruiz Díaz Sí Donde en pleno recital en vivo ¿Lo viste? No, no, no Lo hace Le hace correr Literalmente Y no de la mejor manera Y básicamente lo trata De pelotudo A un fanático Mirá que bien ¿Por qué? ¿Debido a qué? No sé si querés que lo cuente O si querés Lo vemos en el video después Y lo debatimos Juan, qué bien que estás ¿Te parece? Qué bien que estás Te dejé la puntita La puntita Qué nivel televisivo Se llama la puntita Qué floja metáfora Utiliza Qué floja Estamos a un paso De la patrona A un paso Ahí nomás Si querés ver toda Quedate que después Toda la anécdota Café fashion Sí, sí De repente café fashion Bueno, les parece que aplaudamos En este ritmo de la noche Hoy viene la astinelli La how much ¿Querés que aplaudamos El ritmo de la noche Las nubes? A ver, fíjate No sé cómo está El cielo afuera Pará Quieren que les diga Paren Esperen Yo creo que la gente Que en Juan Ignacio O en La Paloma Aplaude San Ignacio José Ignacio Bueno, puede ser Dos lugares distintos Aplauden la puesta del sol Sí Es gente que se conmueve fácil Ay, bueno, bueno, bueno Vos decís Que tiene que ver Con la sensibilidad De cada UNE Sí, y con el grado Estupefaciente Que utiliza Claro, claro, claro Pero historia O sea, para mí Yo No conozco a José Ignacio Pero conozco Los atardeceres En la provincia De Buenos Aires Sí Y hay atardeceres Hay atardeceres Mucho más magníficos Mucho más magníficos Primero y principal El de Montehermoso Donde el sol sale Y se esconde en el mar Tienen que ponerlo de traición Nada más ¿No es que...? ¿Pero para qué? Para sumarnos a la bolude Que están haciendo todo uruguayo ¿Sabés qué pasa? Que en la playa Vos aplaudís Y es que se perdió un pibe Exactamente No confundan los tantos Entonces Si te pierde un pibe de noche Es una cagada Ya no sé Claro, claro, claro Claro, claro Claro Estaba pensando Tipo Como que quedás medio desorientado Sí, claro Estás así vos en la playa Yo estoy O sea, yo me tomé un Como dice una amiga mía Un talquiriri Un talquiriri Mira esas nubes Esas nubes Ahí está Bueno, si les parece Nos vamos aplaudiendo las nubes Nos vamos aplaudiendo las nubes Y hay un sillón vacío Para ir a solearse Ay, bien, bien Vamos a aplaudir las nubes Y de acá nos vamos a una tanda Micitita Hermoso Hermoso Qué maravilloso Qué maravilloso Amor Tú sabes lo que siento Amor No sigas, te prevengo Amor Tú eres conocido Que has llegado Y se ha podido vivir Sin vacilar Sin vacilar Me llama Turacán Sin vacilar Sin vacilar Sin vacilarme Amor Provocador al viento Amor Caliente rojo infierno Amor Atómico momento Sin frenar De mi delirio Por ti Amor Tú sabes lo que siento Amor No sigas, te prevengo Amor Por lo menos conocido Que has llegado Y se ha podido vivir Sacude el viento Entre tus rocas Estalla el ritmo Entre tus botas Vértigo al caer Vas a sentir Sin vacilar Amor Provocador al viento Provocador al viento Amor Caliente rojo infierno Amor Atómico momento Es infrenable Mi delirio por ti Sacude el viento Entre tus rocas Estalla el ritmo Entre tus botas Vértigo al caer Vas a sentir De mi delirio por ti Amor Liar Capacared Vértigo Nota V starred en la Voz De mi delirio por ti Gracias por ver el video. La UNE, con pelo pincho y unos tirere en la terraza. ¿Qué más querés? Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología. 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Sacá tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba la UNE OK. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas. Reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar Derechos. Futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o PYME cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes. Arroba provincia 1270. Arroba la UNE OK. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Bademecum vas a encontrar 6500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Bademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Buscá el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA. La obra social de la provincia de Buenos Aires. La UNE. Un universo. Más cobertura del 100% 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 Y un montón de cosas más Y si, bueno Si nadie quiere trabajar, trabajaré yo solo Acá las noticias de este último minuto En la ciudad de La Plata Es que un montón de gente salió a aplaudir Un cúmulo de nubes En estado de estupefacción No las nubes, sino la gente En lo que se puede paralizar Como un intento de Instalar una tradición Como ocurre en otros Lugares del mundo De aplaudir cosas que naturalmente ocurren Como por ejemplo, la caída del sol O, bueno, básicamente que es lo mismo Que aplaudir el giro de la tierra O el cambio de estaciones O digo, yo no vi gente aplaudiendo Porque se caían las hojitas De los tiros acá en La Plata Ni tampoco vi gente aplaudir Cuando nacen nuevamente las hojas Que ocurre de un momento para otro Cuando se acerca la primavera Así que yo diría que vayamos aflojando Con ese tipo de tradiciones Que no es lo mismo que aplaudir Cuando aterriza un avión Porque claramente lo que estás aplaudiendo Es que Yo sí te aplaudo Es que no quedaste Es que no quedaste Untado en la pista ¿Aplauden ustedes? O desparramado Creo que ahora se hace cada vez menos Porque la gente es una porquería Y malagradecida Viajo cada vez menos Vos cuando tocas el timbre Vos cuando tocas el timbre En el colectivo ¿Le decís gracias al chofer? Yo sí, cuando bajarme le digo gracias Si bajo por adelante No voy a ditarle a ti Gracias viejo Si bajas por adelante Si bajas por adelante está mal Está mal porque lo que dices Sí lo hace descender por el No chicos, pero yo por ahí agarro Agar más quilombo O sea, yo me tomo el tal Vos llegás última igual O sea, yo me tomo el tal Sí Lleno de gente O sea, ya cuando Es como una especie de chorizo de gente Disculpame, Juan No te quiero acosar Pero imaginate Cuando tomo el tal Subo Juan es el chofer Yo voy así Ahí con el chofer Uy, le decís cada vez que Uy Y le haces comentarios Le haces comentarios del tránsito Qué desgraciado este Mirá como te encerró Mirá lo que está haciendo Ah, pero cualquiera maneja Eso así No, digo Cuando tengo que ir O sea Si estoy más cerca de la puerta O si no tengo Gente en el medio Pero la gente no aplaude Cuando frena en la parada Ay, no, pero Lucho, yo sé Pero yo a los aviones Les tengo miedo No sé cómo explicártelo Claro, bueno O sea, todo el mundo Sabe manejar un auto Pero Soy de los que Soy de las que viste O sea, viajé pocas veces En avión Pero cuando No, no Cuando Todo va Bravo ¡Rei! Claro No te mueras nunca Y menos Menos volando Digamos No No, ganas de saludarlo Sacarme una selfie Invitarlo a comer No sé, algo Claro Se lo puede ver Se puede ver al chofer piloto Bueno Bueno, bueno Eso, eso, eso No está lloviendo Eso Igual aplaudimos algo Que si vamos a A criticar también Las chances De que pase algún avión Son muy bajas Ay, sí Sin embargo Aplaudimos Ay, haceselo saber A mi cerebro Hacéselo saber A mis miedos Y haceselo saber A mis fantasmas Sí Hablando de fantasmas Padre nuestro Estación del Cierro Así Somos todos Sobre todo Cuando Por alguna razón Se empieza a sacudir El avión Esa que vos decís Opa, ¿qué pasa? Agarramos a alguien Ah, no Estamos en el aire Opa 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 Vamos a hablar de la sociedad de la nieve Te toca viajar a Chile El otro día Vamos a hablar de la sociedad de la nieve En un rato Es una película Que jamás van a Que jamás van a poner en un avión Películas que nunca te van a poner en un avión Por ejemplo, esa Viven La otra La que secuestran al piloto ¿Cómo es? Sí Es que hay víboras en el avión Uy, esa es tremenda Esa es tremenda Hay una que ¿Cómo que hay víboras? Hay un avión lleno de víboras Pero es famoso El actor no me acuerdo Estamos Samuel Jackson Uno negro Sí Ah, no la vi No, una que secuestran ¿Qué es con Christian Bale? A ver, poné Christian Bale No sé ¿Se acuerdan avión? Christian Bale avión No, no Mira el último avión Que se ha comprado Christian Bale No Cosas que no te van a pasar En un barco no te van a poner Titanic nunca No te van a poner La aventura del Poseidón No te van a poner La tormenta perfecta La tormenta perfecta es tremenda Muy 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 La vi en el cine Yo la vi en un Bondi Hago las películas de catástrofes Yo la vi en un Bondi La del chabón Ya la conté acá La vi en un Bondi Y se largó a llover Por la mitad de la provincia de Buenos Aires Por donde iba el Bondi Es preso Carasa Ya no existe más la empresa La vianda era un sándwich en una bolsa Te lo daban Así Vuelo 93 Vuelo 93 La tira a Esteban Gracias Me leyó la mente Esteban Esteban está aquí Pará, el vuelo 93 Es el de Nueva York El que aterriza en el No lo sé En el Hudson Justamente Ah, la de No, Zuli Zuli Ah, Zuli Zuli también Exactamente Otra Otra Bueno Es la que yo digo Es vuelo 93 Corrobrame Esteban A ver Para Vuelo 93 Zuli Zuli es real Sí O películas que se llamen Tragedia en el aire No te la vas a poner Hoy en el Variedades para ver Viste Vos estás mirando así La pantalla Tragedia en el aire Viste No No des ideas Digamos Vuelo 93 Esperen Bueno, no Si quieren sigan hablando Destination San Francisco Mirá, ahí está Destino final Destino final Esa no te la pueden poner En ningún lado En ningún lado En ningún tipo de transporte No, no Te puede pasar en cualquier lado No, y siempre cuando ves Unos troncos arriba Sí, me pasa Ah, siempre Hoy en día voy Y veo esos troncos Y me da miedo No, ves unos troncos Y decís Está pasando algo No sé Qué pánico, eh Hay gente que se apoya Por llegar Claro, no Olvidate Vos sabés que Atado esto En este revolveo temático Que estamos haciendo Atado a esto Viste que la semana pasada O ayer O el lunes No sé ya cuándo Pero Se desprendió una puerta Ventana De un avión Apareció ayer En un patio ¿En serio? Sí, no sé ¿Estás acá? A ver un cacharro Que no sé ni de qué me Callo Ay, bueno Esas cosas a mí Me vuelan la cabeza Gente que perdió el vuelo Que era la que iba sentada En esa ¿Les ha pasado algunas cosas así? No Ahí está Ahí está, ahí está Un avión pierde una ventana Esteban nos pasa la data Es Vuelo 93 Es la de La que secuestran los aviones El 11 de septiembre del 2001 Ah, esa es la que digo yo, chicos Tremendo Tremendo ¿Con Christian Bale? Me parece que es Christian Bale O Gareth Bale Gareth Bale El otro día vi Capitanes del Mundo Ah, sí La empecé a ver Un ratito Porque tenía ganas de comer Viste cuando me masajeaban En el culito Y todas esas cosas Pero, viste No son mentirosos Sí, lo duro que es ser Este, futbolista En realidad Y estaba Christian Bale Estaba con su Gareth Bale Pero bueno Uno muerto Gareth Bale es uno muerto No sé ¿De qué están hablando, chicos? Fue el fichaje más caro En su momento De Madrid No, el resto El resto de los galenses ¿Qué es? Sí Ahí está Ese es Gareth Bale Ese es Gareth Bale Lindo En su momento lo compra Egemónico Egemónico No, demasiado hegemónico Para mí El rey El rey El rey Es David Beckham Perdón Soy una señora grande Es cierto Soy una señora grande Y me encanta Me encanta a él Creo que no va a haber ninguno Que lo supere hegemónicamente ¡Dios mío! Ahí está raspado Ahí está mejor Y ahí, bueno No sabemos Si es el peinado De la gente De la señora atrás Hermoso O qué Para mí es una señora atrás Que tiene Qué hombre El efecto de atrás Sí Qué pedazo de hombre Los vieron a los Buscame Mirá, pará Te lo busco yo Fíjense que hay una foto De todos Victoria David Y tienen como 15 hijos Tienen como 15 hijos Bueno, fíjate En Instagram En el Instagram De ella Está todos Como lookeados Viste que se ponen Los pijamas Para Ah, sí Para Navidad Para Navidad Como Messi Claro Ah, no Unas ganas de gritar Viva la monogamia Carajo Sí Siempre y cuando sea Entre ellos dos Digamos, ¿no? Mirá Mirá lo que son Mirá lo que son Mirá lo que son Tenés seguramente Vos de esos Sí, para dormir también No, los usaba En su momento Yo los usaba Para vestir Cuando era un poco Más jabal Me siento un poco Más ridículo Mirá lo que son ¿No te sentís Un poco más Habilitado? Mirá lo que son No, me chupo Esos son todos los Beckham Esos son todos los Beckham Hijo Mirá El hijo ¿Ves ahí? El de la izquierda De él Pablo Martín Es ella Es ella En hombre Es impresionante Es ella en hombre Sí Pero está atención Sí, no sé Juan Complicamos que tiene Algunos retoques Ella, pero Si vamos a la original Es igual Pero mirá lo que son O sea, pero me quedé Con esto que vos decías Esto que para algunos Es pijama Vos lo usaste No es pijama O sea, se venden pantalones Para vestir ¿Así con hechos con manteles? ¿Eso tiene nombre? Pantalón Sí, ya sé que sea pantalón Pero dijiste Esto es Son Ah, es una marca Elepan Que es la que se hizo Famosa acá Vendiendo ese tipo De pantalones Con variedad Ese no es el dato Ese no es el dato Yo tengo fotos El dato es que él tenía Tengo De hecho en mi casa Sobre todo en invierno Los usos de pijama Pero yo salgo en la calle Me pongo unas ojotas Ahora te lo busco Por favor En Instagram No en Facebook En Facebook capaz que también Para qué ¿Y tenés los mismos de Beckham? ¿Vos sos nuestro Beckham, Juan? Ese Y las uñas Me encantaría ¿Qué es esa risa? Ah, esos son Como los que venden acá en calle 12 Están un poco salados Me parece Depende Depende de la marca Depende de dónde ¿24? Sí ¿Qué? Mil pesos Pero esa es la marca La marca Más conocida Después hay un montón Ahí está, ¿ves? Sí, después hay uno Que agarrás la cortina Son muy cómodos Para el verano Sobre todo Después haces unos ojotos En la remera Quedó un poco más juvenil Que yo Vos decís que te sentís Inhabilitado ahora A usar eso No, no Si estoy ahí Y lo tengo puesto Salgo No tengo ningún problema Pero no es una cosa Que la uso Así Como ese Que estamos viendo Pero no me parece mal Si no me gustan Bueno A mí me da que la tela Es medio Finita Hay dos tipos Calurosa No Tenés de verano Finita finita Y tenés de invierno Más gruesito Porque tengo de lodo Ah, no ¿Sos fan? Yo no puedo creer esto Hace mucho que tengo No, pará Que yo te quiero buscar a vos Me han regalado también Ah, bueno, boludo Entonces no No es que Ah, no Me compró un pantalón una vez ¿Quién te ha regalado? Mirá Porque eso no es algo Que te regaló un amigo Yo jamás en mi vida A un amigo Le he regalado Un pantalón No, eso No, yo tampoco Hay dos que me los regaló Mi mamá De viaje Que los compró Y algunos me los compré yo Hace bastante tiempo Bastante, bastante Y todavía los tengo Duran Y en verano Me vestía con esos pantalones Una remera De las OJ Decile no Decile no Al bullying Decile no Está en la personalidad De cada uno Acá deberíamos poner Si estás en una situación El número de teléfono Ahí arriba Donde estoy señalando Con la mano En el zócalo Si estás en el zócalo Deberíamos estar poniendo Si estás en situación De bullying Por favor Llamá a este tema De más asesores Y qué sé yo Te vamos a acompañar No estás solo No al bullying Che Juan Estás mintiendo No te veo Te estoy estolqueando Mil años Mil años Te estoy estolqueando Mil años Estoy en una Pero hace mucho Mucho tiempo Para mí Hay que ir a Facebook Más que a Instagram Ahora te la busco Hace mucho Tenés Instagram Juan Qué sé yo Sí Supongo Bueno Escucha Ahora te digo Ahora te digo Ahora te digo Holder le salvó la vida A una chica En Punta del Este ¿Quién? Holder Tomás Chicos Le hizo RCP Y la salvó Tomás Acá está Mirá Te voy a decir 2015 Uuuh Eras joven Todavía los tengo Esos pantalones No son muy buenos O los usaste poco Por vergüenza No 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 jota ¿Queda mal? Bueno Ahí estamos dejando No solamente Estamos dejando A los de antena Afuera Sino que además Un montón de gente Por no mostrar No voy Porque estoy con otra gente No voy a pasar la foto No 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 voy a exponer ¿Otra gestión? ¿Eh? ¿Otra gestión? No no Mi hermano Y el marido de mi vieja Pero Te hemos vivido De holder Rescatando gente ¿Está haciendo un RCP? No Sí Se va Se salvó la chica igual A ver Si quieren ponemos un pequito No 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 Es un montón Che tremendo No lo vi por suerte Bueno la salvó La salvó Holder Digo sirvió para algo En este planeta Bien ¿Viste? ¿Están viendo Gran Hermano o no? No Algo Porque me lo ponen El otro día vi que se fue Isabel Que la fue La de la Plata La señora de la Plata Hubieron un montón de festejos ¿Vis toda la pirotecnia Que no se tiró en Año Nuevo? Sí Lo tiraron cuando salió Isabel No la querían No la querían Nadie Polémica la señora igual Muy Polémica Bastante ¿Cómo decirlo? Bastante violenta Sí, sí No me caía bien Machista Más violenta fue la interpelación Porque yo vi Machista Machista Viste que hay como una necesidad De picar el debate Sí Y entonces es como Escuchame Isabel ¿Y vos por qué pensás Que te echó la gente? Así ¿Viste? La otra diciendo Bueno yo estaba jugando Pero Pero vos le faltaba hacer el respeto O sea como diciendo Isabel lo que dijeron de vos ¿No? Cuando se fueron O sea Están buscando que la gente Explote y se sienta mal Sí, sí, sí ¿Y para qué van a Gran Hermano? Claro Si no que se queden A mirarlo en la casa Como hace cualquiera de nosotros Así Opinando de la vida ajena En un momento yo consideré ¿Ir a Gran Hermano? ¿Ahora? ¿Hace muchos años? Después no Obviamente no Ni me presenté Ni nada Ni llené ninguna planilla Ni nada Pero me imaginé ¿Por qué crees que Pará Pregunta número uno Sí ¿Por qué crees que Te fletarían de Gran Hermano? Por bueno Pero Manzana es buenísimo Pero tenía muchos seguidores Homofóbico Manzana es homofóbico No me digas Sí, boludo Re homofóbico Odia a las lesbianas Odia a los putos Odia a todo Es de esos que dicen Yo todo bien Yo todo bien Pero a mí que a mí No me hagan nada A mí que no me hagan nada Que no me encaren Defectos tenemos todos Me cae bien Me cae bien Sí, vos compras Me cae bien Un abrazo Esa vocecita Que tiene medio así Viste Una cosa así gigante Tiene una vocecita De un pichón Vos votaste al Expreso Seguramente En el Gran Hermano De hace muchos años atrás No voté Nunca voté No sé si voté alguna vez Ahora de repente Ahora de repente No, tremendo Bueno, escuchame Vos crees que quedarías afuera Por bueno Por bueno, sí Por buen tipo Por buen tipo ¿Vos, Juan? Me haría culpa votar No, la verdad que me voto yo Me voy yo, chau En algún momento También, como dice él En esa Cuando era muchos años atrás Más joven Eh, más ¿Cuántos años atrás? No, o sea Madriguez Eh Otro Juan de Nález Juegas así entre mí Dale, dale Anotate, ni un pedido Ese es el Expreso No porque no me bancaría Tanta exposición No, no No, no Pero no te estoy diciendo eso Te estoy diciendo De entrar en la casa ¿Por qué te echarían de la casa? ¿Por qué te nominarían? ¿Por qué te nominarían? Quienes están adentro Es obvio que ninguno de nosotros Llega a la final Pero, o sea No sé Para mí no me nominarían Está claro que, por ejemplo Por ególatra La gente Te enconso Yo te convencía Que a mí por mal carácter Vos serías la furia No, chicos Tan loca no estoy Furia está frita Encerrán en una casa Con 20 más Igual para mí Ya vino Esto es como las patitas Vino que se le frita Igual, yo digo una cosa Si no estuviese Furia dentro de la casa Sería un programa No sería programa El resto son toda una manga ¿Va a parar de darle mates a él? No sé El juego lo hizo bien Estamos jugando un frontón de mates El juego la lamina lo hizo bien A mí no me gusta No me cabe Pero claramente Es lo que atrae A mí lo que me parece interesante Yo por molestar al resto Es la manera Cuando les empiezan a poner las pruebas Sí Los desafíos del líder Es como cuando los mandan a cuidar la abeja En los Zipson Claro Tienen que cuidar la abeja Yo soy el que viene a cuidar la abeja No, yo soy el que viene Hermoso Hermoso Y la abeja en un frasco Es así Bueno, escúchame De ahí la gran hermano Hoy estoy re disociada de todo Tremendo, sí Estoy tratando de llevar un hilo Que no sé ni hacia dónde va Escúchame ¿Querés que hablemos lo de Coso? Bueno, dale Lo tenés ahí ¿Lucho? Se lo había dejado a Guido Chucho es Lucho soy yo Lucho Es verdad Bueno, ustedes también se llaman parecidos Ah, dejate joder Escuchame una cosa Pero no hay un Iván acá Para hablar de Iván, Juan O sea Emilio Emilio Bielevich Lo vuelvo a poner Pero después igual Me estuve informando recién De alguien que sabe un poquito más De recitales Sí Ah, le estábamos por caer A Fernando Ruiz Igual le podemos caer Porque el debate está A ver El debate es banderas sí Banderas no En un recital ¿Cómo es que se llama? Ruiz Díaz Fernando 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 En uno de los últimos recitales Del año pasado Sí ¿Qué es esto? Le pide A un fanático Que tenía una bandera De su banda ¿Pero podemos ver a eso o no? Sí, sí Lo tenés ahí A ver ¿Qué pasó? No sé qué es la bandera Pero A ver Nunca entendí la cultura De agitar la bandera En el medio del escenario Porque la gente de atrás No ve Entonces Te agradezco Pero la podés llevar Para el costado No te hagas el boludo Llévala para el costado fuerte Dale Dale, dale No, pero bien al costado No, al costado allá Bueno, bueno, bueno Dale Un aplauso al amigo de anteojos Que va a llevar la bandera Para el costado Bien al costado Bien para allá Porque la gente de atrás No ve, boludo Y a mí la cultura De la bandera No me gusta mucho Más al costado Amigo, dale Ahí dejó un Entrever algo, ¿no? Ya la vi Formosa, Chaco Gracias Un aplauso a Formosa Y a Chaco Representados en la bandera Ahí tiró como un concepto Como un poquito más profundo Claro Que tiene que ver con la cultura De la guante Exacto Porque a mí las banderas No me gustan Y tenemos que hacer Una cultura en la Argentina De no hacerse los boludos Ahí está A mí no me gustan, ¿no? Igual Lo tomo pensando en la vida, ¿no? Por más al costado que estés Igual hay gente de atrás Que le está rompiendo las pelotas, ¿por qué? Y no se animan a decirte nada Para no decirte Qué rompehuevos que son Con la bandera Bueno Un aplauso al amigo Que va a bajar la bandera La única bandera Bueno Si la seguís manteniendo arriba Sos un pelotudo Che Ahora Bueno, Pioli Lo pongo un poco en contexto Que me decía Guido Que Aparentemente En todos sus recitales Hace este pedido De que bajen las banderas Y que este flaco Aparentemente Estuvo como 20 minutos Con la banderita Y no le va a volar Dicho esto Igual para mí No está No me gusta Como lo dice Es raro ver la gente Que muerde la mano Que le da de comer A mi gusto Hay que ver si cuando era joven Le hubo una bandera Claro Digo Ya estás en un lugar Ya estás O sea Estás Estás rascando el tacho Digo Hace rato Que no hace nada Que no sea Catupecu Ay, gracias por decirlo Lo valoro mucho Lo valoro mucho Yo a los hermanos Ruiz Díaz Lo valoro mucho Me parece que tienen Escrita una página Interesantísima Dentro de lo que es La historia musical Argentina Sobre todo En los 2000 Reconocemos que fue una banda Que salió independiente Digamos Que por su propio esfuerzo Obviamente después Le agarraron la disquera Y le permitieron hacer Lo que tenían ganas ¿Sí? Han venido a tocar acá La Plata Llenaron la Plaza Moreno Digo Fue una banda Súper Convocante Yo los vi tocar Con Z Ocios Digo O sea Claro Yo también Los vi con Pero Es medio difícil Opinar al respecto Sobre la cuestión ¿No? O sea Porque todo bien Es como él dice También Es una cultura Es una cultura No la vas a cambiar Está bien No le gustan las banderas Qué sé yo ¿Viste? Digo Prohibió banderas En los recitales No, personal No lo dejes A la de seguridad Entrar Tengo data Para aportar A ver Yo preguntaba En principio Si esto era un recital De Catupecu O era una presentación De Catupecu En el marco De un festival Más grande Festival popular De los que conocemos Bueno Entonces te calmás Fernando Te calmás Porque la gente No solo viene a verte a vos Bien yo Bueno Esto fue En el recital En el festival La edición 2023 Del Tarahui Rock Sí En donde Protagoniza esto Pero 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 En 2012 En ese momento El festival Se llamaba Corrientes Rock Y él Intercambió Un par de trompadas Con un sonidista Trancu Hay veces No vayas a Corrientes No vayas a Corrientes Hay gente que hace así Hay gente que hace así Eso En principio A mi me parece Que lo que hay ahí Es como una Que es como una Declaración De bueno Yo no me subo A la cultura del aguante Que te puede gustar O no gustar Digamos Esto a mi De las banderas A mi me parece Que Hay bandas Que se suben A esa Sí Y que está Muy bien Y hay quienes no Y también es respetable Es un hecho cultural Sí Es medio indiscutible Eso Lo que me parece Que no está bueno Digo Ahí hay una relación Bastante Hay una relación Bastante disímil De poder ¿No? O sea Porque si bien Esa persona Te está yendo a ver a vos ¿No? Vos tenés todo el poder Y te tenés que comportar Como Con responsabilidad Cuando estás arriba De un escenario ¿No? Sí Digo Si me preguntan personalmente Yo en la Fucking life Llevaría Una bandera A un recital Ni en pedo No hay cosa más incómoda Que bancarte Todo un recital Una bandera Que después ¿Qué hacés? Es como ir de pitufo A un cumpleaños Digamos O sea Una fiesta de disfraces Es como ir Con la Viste en un momento Vos se supone Que vos tenés que poder Despojarte de eso Y poder estar tranquilo Si tenés toda la cara Pintada de azul Lo va a ser medio difícil Digamos Yo no lo haría Bueno En la cancha Se cambió bastante eso ¿El qué? El tema de las banderas En muchas canchas Primero porque se están quitando Los alambrados perimetrales En muchos lados Entonces Eso ya les permite Y es cierto En la cancha por lo menos Sobre todo en las populares ¿No ves? No ves porque te ponen Pegadas las banderas Al alambrado Entonces Hay todo un sector Que por lo general Es donde está la barra Que queda bloqueado O sea O te tenés que poner abajo O bien arriba O que no te importe Tanto ver el partido Y estás alentando Pero en las canchas Que ya empezaron a sacar El perimetral Las banderas directamente Están colgadas De un paredón Hacia abajo Y la verdad que Si vas a ver un partido De fútbol Es mucho más agradable Pero le saca esto También de De la cultura De la cuestión Igual me resulta raro Digamos como Está bien El chabón se lo explica Varias veces Pero está ahí Está Habría que hacer Así El árbitro haría Esta seña O sea Entiendo también Que estaba en un festival Donde Chaco y Formosa Creo que decía la bandera El tipo me imagino Por ahí de vacaciones O fue a ver Inclusivamente Ese festival Y quería que la familia Vea que estaba con la bandera No Tiene que ver con eso Tiene que ver con la conexión Andá a hablarle al chizo De la renga Decirle No Sabés que chizo Acá Fernando Ruiz Díaz Dice que la bandera está mal No désele al indio No Mirá Me parece que Chicos O sea Picante Picante Polémico Es muy polémico Tiene que ver con un hecho cultural Tiene que ver con la cultura del aguante Se puede estar de acuerdo o no Lo que me parece que no está bueno Es esto de Esto que decís vos Ese chabón que lo fue a ver Y que hizo Y te hizo una bandera Rey Te hizo una bandera Garpó una entrada No digas Che El de lente ahí Ese pelotudo Que anda Y No sé Me hace ruido Bueno Aparte Igual yo O sea Me molesta que no puedan ver De hecho yo Me declaró Afuera de las De las Yo ya soy plateísta Para ver recitales Yo para ver Todo Ya soy plateísta Ya perdí Yo voy a dejar Perdí el encanto en el pogo Digamos Lo único que hice fue Lastimarme Toda la última vez Yo me meto Hay algunos pogos Que son más amables que otros Sí Obviamente Yo no soy Yo soy formato recital He decidido Este 20 24 Dejar de ir a festivales He dicho Yo a los festivales No te voy más ¿O no? O sea 300 bandas Tocando 5 temas Cada una No te va No No chicos Aunque sea la única vez Que vas a ver una banda No No digas No digas Por las dudas No lo digas No la pasé No la pasé bien Las últimas veces que fui ¿O no? Mirá Del otro lado Hay alguien que me dice Che yo veo acá Que alguien trajo comida Para ustedes ¿No? Sí Ah no Porque a mí no me preguntó Pero dejá En total yo no voy Todos los días Y voy a comprarles chicos Muchas novias Muchas novias Ah Bueno Me voy a comprar comida 221-508-2447 Nuestra línea de Whatsapp Hasta ahí Hasta las 3 de la tarde Atendemos Hasta las 3 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Hasta las 3 de la tarde